¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue los puños, Nico! Niki, estás pateando, estás pateando un poquito bajo, ¿eh? ¡Sigue los puños, Niki! ¡No pares con los puños! ¿Ves? Te pegó él, el puño. Vos primero el puño. Vamos. ¡Sigue! ¡Vamos que no fue punto! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Vean, Nico? ¡Vamos, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba las patadas, Nico! ¡Vamos! ¡No, no! Estás pateando fuera de distancia, Nico. ¡Acercate, metete más! ¡Sigue con las manos, Niki! ¡Te quedás con una sola técnica! ¡Sigue! ¡Vamos que están cero a cero! ¡Viene igual! ¡Viene igual! ¡Sinmigo, pero no importa! ¡Vamos! ¡Vamos que ahora tenés una advertencia! ¡Tenés que ir a buscar el punto para empatar, eh! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Bien, Niki! Estás perdiendo por un punto. ¡A buscar! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Bastante mejor! ¡Niki! ¡Con las manos, eh! ¡Solo manos! ¡Ya, Nico! ¡Busco, busco, Nico! ¡Andá para adelante! ¡Que estás perdiendo, Niki! ¡Para adelante! ¡Andá a buscar! ¡Andá a buscar, Nico! ¡No te quedes parado! ¡Está pasando el tiempo, Niki! ¡Ahora! ¡Dale que te está parado, Nico! ¡No está haciendo nada, Nico! ¡No va a hacer nada, dale! ¡Viste! ¡No iba a hacer nada! ¡Pero no importa! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Muy bien! ¡Bien los dos! ¡Saludos al compañero! ¡Bien!